Hola amigos, les habla su amigo Rodolfo Madrigal, el CHOI, desde Manuel Guadalajara, Guanajuato. En el sorteo CHOI, sabemos que la suerte es más que un simple número. Es una conexión especial entre nosotros y cada uno de ustedes. Gracias por elegirnos y confiar en nuestros sorteos. ¿Qué tal? Yo soy Lalo Ayala, está aquí pasando a recomendar a mi amigo Sorteos CHOI. Todo legal, todo bien. Se lo recomiendo ampliamente. Todo es con la Lotería Nacional y la neta, todo es legal. Suerte a todos. Todas sus rifas son directamente con la Lotería Nacional. No hay fallas, todo bien. Vayan y compren sus boletos con Sorteos CHOI. Recomendados. Recomiendo que compren sus boletos con Sorteos CHOI. Yo los compro porque los conozco desde hace muchos años, me brinda confianza, es 100% confiable. Nosotros apoyamos 100% a Sorteos CHOI, ya que es 100% transparente, es confiable y todo es en base a la Lotería Nacional. Yo ya compré mi boleto, ¿y tú ya compras el tuyo? La suerte tiene el poder de transformar vidas y crear momentos inolvidables. Queremos extender nuestro agradecimiento más allá de los números y de los premios. Es sobre las conexiones que hemos construido, las sonrías que hemos compartido y las historias que nos inspiran. Estamos comprometidos a seguir brindando experiencias emocionantes y premios inolvidables. Sorteos CHOI, sí señor. Sorteos CHOI. Sorteos CHOI. Sorteos CHOI. Sorteos CHOI. Puro Sorteo CHOI. Puro Sorteo CHOI. Únete a nosotros, a nuestros próximos sorteos y sigues siendo parte de esta increíble aventura. Gracias por su confianza. Gracias por su apoyo. Gracias por hacer que Sorteo CHOI sea especial. Que la suerte esté siempre de su lado.